Con la doctora Soraya Narváez hablamos de la importancia de la capacitación, de capacitarse pero también de capacitar y esto ocurre en Verte Bien. Bueno, Verte Bien hoy se transformó, se ha transformado en un centro, en un lugar de capacitación, convocada por Laboratorios Galderma. Laboratorios Galderma es un laboratorio que se encuentra en París, o en realidad Galderma París comercializa los productos en la Argentina. Básicamente tiene productos como Restylane en sus distintas concentraciones, tiene Dispor como toxina botulínica y la idea es capacitar a médicos para que puedan aplicar esta toxina con la novedad de que hoy también los odontólogos pueden aplicar, además de ácido y alurónico, toxina botulínica. Las fotos están mostrando lo que ocurrió aquí en Verte Bien. Hemos dictado un taller, siempre los talleres son muy personalizados, tratamos de que sean tres alumnos, dos alumnos, hasta cuatro, no más, ¿por qué? Porque en realidad la modalidad teórica, una introducción teórica muy cortita, es la que se va a dar muy temprano y después empezamos directamente a las mostraciones en los pacientes. Muestro yo, explico, le explico a los alumnos, en este caso a los médicos, y cada médico viene con su paciente. Entonces yo siempre creo que cuando uno realiza o practica la técnica, no tiene forma de equivocarse. La idea es que el médico salga aprendiendo. Y bueno, feliz, la verdad, de que Galderma confíe, de que tenga esta confianza. Siempre esto es un desafío porque, bueno, el capacitar médicos hace que uno tenga que estudiar un poco más. Entonces esto también hace que uno se mantenga siempre actualizado. También con el plus de que los laboratorios te dan una capacitación especial para ser médico speaker. Así que orgullosa y feliz, bueno, de poder contar que nosotros cada tanto ofrecemos un taller en Verte Bien, no organizado por Verte Bien, sino directamente por la gente de Buenos Aires y la gente de Francia. Y bueno, y esto lo podemos ofrecer en el Nordeste. Una idea y vuelta, porque usted se capacita también en el exterior y luego lo proyecta a sus colegas. Y esa es la idea. Esa es la idea, traer todo lo último y también poder enseñarlo. Pero yo siempre digo, esto es como una charla, es como que fuese una junta médica, es como que intercambiamos conocimientos porque vienen médicos de todas las especialidades. Vienen cirujanos plásticos, dermatólogos, oftalmólogos. Cada uno con su riqueza, cada uno con su formación, cada uno con su conocimiento. Y es una charla en donde cada uno aporta. O sea, el alumno viene a aprender, pero viene a aportar. Aprendemos entre todos, nos capacitamos entre todos. Y esto me parece que es sumamente importante, sobre todo en tiempos como hoy en donde esta medicina avanza y a pasos agigantados.